Que lo hubiera oído el alfadre de él, hubieran venido una vez unos foresteros aquí en busca de, traían unas papeles y vinieron en busca de una gaceta y subieron ahí, traíanlo ahí, subieron y que había que cavar para tal sitio, para el oitre, que había unos cuetos y tal, y estos vinieron y cavaron y dieron la explicación aquí a unos paisanos y durmieron en casa de estos, y los paisanos cuando ellos durmieron madrugaron antes del amanecer con la experiencia que ellos se dieron y fueron y cavaron y toparon la olla y marcharon con ella y cuando subieron ellos toparon el sitio, los que vinían con la documentación, y por eso se pusieron ruches calderas, se llamaban esas ruches calderas en el sitio, ahí sí que había algo que decían, que habían dejado ahí algo, porque ahí hay un pozo en Cortes, que a partir del pozo, y el pozo Loro, que él decía que había un gachón en Tarrago ahí de oro. ¿Un gachón? Un gachón. Y decían, y ese paisano, yo acuérdame muy poco de él, paisano y era un poco raro, chamarse Pepón, y iba para él con un cesto y fuimos nosotros de Guajes ahí al pozo, y el pozo, que se yo como lo sacaba, tal pozo, tan te sierra. Y él sacaba del pozo, él decía que había un gachón ahí de oro, y él fue para el otro barrio y el gachón quedó ahí, si lo había ahí quedó. Pues lo lotaba ahí para arriba, y se diluyó. ¿Qué se contaba ahí? Coño, y si tiene historia, hombre, si había una albacea que había un filón de oro ahí del canto honduro, y a dios que trabajaban ahí, cruza la peña y pasa para allá, para el puerto, para los totos. Hay pedrucas de bujas, vamos, con material, con... Sí, tienen algo de amarillo y otro azuletado. O sea, que chaman el pozo loro por eso. Y el pozo loro, nada, el pozo loro lo pusimos nosotros. El pozo lo pusimos yo y otro paisano, que ya murió, que vino uno a arrastrar madera, aquí cuando salgan aquí el monte, y topó unas piedras, y albacea. Y ha dado otro pozo, otro paisano, que se llamaba Pepón, para abajo. Él sacaba un cesto, está ahí, está ahí el pozo. Tenían eso colocado, que había un afilón del canto honduro, de oro. Y entonces estaban esas señales, y fuimos calicatear, y baixaríamos los diez metros aproximado. Yo y otro paisano, topábamos, empezamos barrenando en roca, y después empezamos a topar arena así, con betas. No estaba nada así de que decir, pues hay tesouros que... Sí, sí, hay que... Hombre, mira, aquí debatado hay un monte que se llama El Gacho. Y entonces ahí dicen que en una fuente que hay ahí, que se llama la fuente El Muro, que había un gacho de oro enterrado, y yo que se yo, hombre, tú veas ahí, y hay gente de ahora que tú veas que quieren escarbar, a ver si lo encuentran, pero no lo saben. Moita gente buscar ahí. Sí, irían, pero ahí no... ¿Qué había? Destos chivros que estaban así manuscritos, que eran liendas, que... Yo qué sé, yo nunca lo vi, yo oía tradición oral, de oírlo contar a mis vuelos, eso, eso. No, yo... Yo de leelo no. Ahora, también ahí, no pico seguero, para la parte de la chinda, y por ahí, que había una cueva, dicen que se encontraron alguien, no sé ya en quién, que se sacaron d'ací un cacho de una espada, la empuñadura, y no sé qué, pero la gente sacaban esas cosas y atiraban, sí, ¿por qué? Porque ellos iban a por tesoros, los otros eran fierros, ¿no? Eso, nadie te daba importancia a ningún. Un casa secundero, ¿qué paró? ¿Un chalgueiro? ¿Uno de estos que buscaba tesoros? Sí, de esos que buscaba tesoros. Y ya salió este de Lumeiro que paleáralo el que vivía en esta casa, que fue a apuntir el agua de una fuente y encontrouse allí con una bola de cemento y a vengadai, a vengadai, a vengadai, por fin rompió la bola. Hasta que la desfecho. Hasta que la desfecho. Y empezó a paleálo y aparecía que era ceniza. Ya era o la piel de un toro pinto llena de oro molido. ¿Y ya quedó secundero o...? Nada, nada. El esparció lo...